Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. Están a punto de escuchar en su tercera edición Control Remoto Podcast. Junto a Diego Tamayo, Pablo Arón, Gabo Acosta y Leandro Bonilla, a su servidor. Control Remoto TV es un podcast, así que estás dispuesto a relajarte, a recogerte antes de ti. Cualquier otra idea deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla. Si hay alguien cerca, mejor dile que se vaya. Al lado siempre está la televisión encendida. Dile enseguida a los demás que no quieres ver televisión, pero igual la vas a ver, porque la vas a escuchar acá junto a nosotros, en un futuro. Estoy leyendo, no quiero que me molesten. Quizás no te han oído con todo ese estruendo. Dilo más fuerte, grita. Estoy empezando a ver Control Remoto TV, la nueva novela del grupo de esta gente. No digas si no quieres. Esperemos que te dejen en paz. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a Control Remoto. Y esta vez vamos a hablar de... Bueno, de la narración en segunda persona. Vamos a trabajar dos videos de YouTube. Ahí se me cayó la libreta. Dos videos de YouTube que son reseñas de videojuegos. Uno se llama... The Philosophy of the Stanley Parable and the Beginner's Guide, que habla sobre Stanley Parable, que es un juego. Y el otro se llama... This is what a second-person shooter would look like. Y bueno, en particular del segundo, plantea esta la siguiente cuestión, ¿no? Que es... Sabemos lo que es un videojuego en primera persona y sabemos lo que es un videojuego en tercera persona, ¿no? Un videojuego en primera persona es Zelda, Mario... ¿Qué digo? ¿Ves al personaje por el espacio? No, pero en tercera, en tercera. ¿En tercera? ¿Qué dije? ¿Primera? Dijiste primera, sí. ¿Cómo serían los títulos en español? Así es como se vería un... O sea, el de la segunda persona se llamaría... Así es como se ve un videojuego en segunda persona. Y el otro se llama... La filosofía detrás de Stanley Parable y The Beginner's Guide. De la parábola de Stanley. Pues sí. Este... Y bueno, entonces, sabemos lo que es un juego en tercera persona, ¿no? Tú ves al personaje... No, igual. Ahorita que estabas presentando el tema, se me ocurre... O sea, esto de la perspectiva del que dispara, no sé cómo se traduce al español. Pero sí como que hay todo un mundo y unos subgéneros de los videojuegos, a los que de pronto me acaba de caer el 20, de que sí sé lo que es un videojuego en primera y tercera persona. Pero más o menos. Sí, quizá el término que estás pensando que se utiliza mucho es First Person Shooter. Es como un género, una institución de... O sea, el Call of Duty, el primero es el Doom, el Halo... O sea, que lo que ves es el arma apuntando, ¿no? No es lo que están viendo, es lo que yo estoy viendo. Exactamente. Por ahí va todo el... Pero bueno, eso es un videojuego en primera persona. Un videojuego en tercera persona, ves al personaje. La diferencia es que hay juegos en primera persona que no son shooters. Por ejemplo, The Stanley Parable, vas en primera persona y no. O sea, no es un First Person Shooter porque no disparas. Ah, pero también hay un género que es en el que caminas, ¿no? Que creo que es el de Stanley Parable. Walking Simulator, sí, así lo llaman en el video. Pero bueno, para introducir el tema. Entonces, lo que se pregunta este señor, el que hizo el video del Second Person, está hablando de un videojuego que se llama Drive San Francisco, del 2011. Y él dice, bueno, si sabemos cómo se ve un videojuego en primera persona y sabemos cómo se ve un videojuego en tercera persona, ¿cómo se vería un videojuego en segunda persona? Y hace como una breve introducción diciendo que este es un problema que en la literatura sucede. Que el ejemplo de la literatura también, las novelas casi siempre están escritas en primera o en tercera persona y él pone, por ejemplo, una narración escrita entre la segunda persona, son las instrucciones, ¿no? Este, abre el paquete, monta las piezas, este, eso es segunda persona. Están hablando aún tú, no de un él ni de un yo. Y bueno, el ejemplo de los libros de Elige tu propia aventura. También. Es como un lugar bastante común. Y también yo, mientras pensaba todo esto, me di cuenta de que es como que se usa mucho la segunda persona en toda una serie de videos de YouTube. Solo que es más común, en vez de la segunda persona del singular, es decir, tú, la que más se encuentra es la de la segunda persona, pero el plural. Hay muchísimos videos de YouTube que les hablan a ustedes. Definitivamente. Hola amigos, vamos, bla, bla, bla. Bueno, todo eso también entraría en esa categoría. Sí, mira, yo no lo había pensado porque justo creo que, o sea, al menos yo ahora que estaba haciendo como el resumen para esto, me fue más fácil encontrar ejemplos en la literatura y en los videojuegos que en el cine. O sea, bueno, o que en el audiovisual, pues. Y lo que estás diciendo es, efectivamente, es eso. Así lo llevamos. O sea, los programas matutinos, por ejemplo, las noticias a veces cambian a ese género, bueno, a esa modalidad discursiva, digamos. ¿Qué pensaría usted si una noche su casa se prendiera a fuego? Exacto, exacto. Y bueno, sobre ese video en particular del Second Person, pues bueno, el juego es muy divertido, la verdad, y sí tiene como una, no sé, atmósfera onírica muy interesante. Al principio del juego tienes un accidente de tránsito, y entonces como que todo el juego es, o sea, la maravilla es que es un juego de coches, pero tú puedes como tener una experiencia astral, sales de tu coche, te metes a otro coche y eres la persona que... Espera, pero para eso hay que explicar que en ese accidente de tránsito quedaste en coma y todo el universo del juego ocurre dentro del coma de este personaje. Pues sí, pero tú no sabes precisamente eso. Eso es... Ah, eso como que... O sea, digamos... Está muy bueno saberlo. Ya me hace que me interese un poco el videojuego, cosa que no había sucedido hasta ahora. No, pero hay que... A mí el video me pareció muy bonito, la verdad. Además, siento que ese güey habla desde un lugar muy... De mucho amor, la verdad. Sí. Pero creo que se apropia de las imágenes de una manera como especialmente chida, porque sí, el video está muy padre, pero no me dieron nunca ganas de jugar el juego. A mí sí. A mí sí, tanto así que lo bajé. Y de hecho, al final el video dice que es el videojuego más descargado de Pirate Bay después de eso. Y bueno, mira, yo tenía... Oye, a ver, igual si lo volvieron a reeditar, porque también está todo eso como de que por un tema de derechos lo habían bajado de las plataformas de descarga online como legales. Pues no sé. Y se empezó como toda una campaña a partir de ese video. Sí, pero pues el video es del octubre de 2019. La verdad no sé qué pasó después. Pero pues sigue disponible en Pirate Bay si alguien lo quiere encontrar. Y de hecho, yo tenía una nota que creo que es el momento de hacerla. Que en otros países no importa. Exactamente. Que no tienes que comprar el VPN que te vende al final. Claro, que el video me pareció que está muy bien. O sea, toda esta cosa que hace de los cortes a negro, que de pronto dice algo y corta a negro. Nada. No sé, me parece que el video en sí está muy bonito como pieza audiovisual. Y bueno, entonces en esta misión tú estás persiguiendo a alguien. O sea, digamos, estás en el cuerpo de alguien más, infiltrándote en la mafia. Y te das cuenta que la misión que te plana es matarte a ti mismo. O sea, a tu verdadero ser. Y entonces está esta escena en la que tú sigues a un coche. Digamos, desde la perspectiva de alguien que maneja, estás siguiendo a un coche adelante. Pero el coche que estás manejando es el coche de atrás. El de adelante. El de adelante, perdón. El de adelante. O sea, tus controles mueven el coche de adelante. Y tú tienes la perspectiva del perseguidor, pues. De quien no eres, ¿no? Entonces, pues de esa, o sea, digamos, es muy loco porque esa imagen, si no fuera por la interactividad. O sea, siento que la interactividad es muy importante para el tema de la segunda persona. Porque, digamos, si yo grabara esa escena de ese videojuego, de esa persecución y se las enseño, ustedes me dirían, esto es una imagen, esto es una subjetiva. Es una imagen en primera persona de una persecución, ¿no? Vista desde quien persigue. Lo que hace que seas segunda persona es que tú tienes el control de la persona que está adelante. Como que siento que ahí hay un segundo coso que nos permite pasar a los ejemplos que tenemos en la literatura. Por ejemplo, Calpino. Pero, espera, espera. ¿Me puedes dibujar? ¿Me dibujas cómo es que se vuelve una segunda persona? Porque yo sigo sin verlo como segunda persona. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, yo te hago un intento. Lo que dice el tamaño de la interactividad, me parece que ahí está la clave. Lo que apareció en los videojuegos que antes no existían es... Ah, que esto, por cierto, está en una serie que se acaba de estrenar en Netflix que se llama High Scores. Entonces, en el primer episodio, justo al principio del primer capítulo, dicen que la novedad del videojuego fue introducir la interactividad en un medio pasivo. La televisión pasó de ser un medio de comunicación unidireccional a uno bidireccional. A partir de los videojuegos, uno le puede mandar un input a la televisión e interactuar con ella. Es decir, Pong, por ejemplo, ¿no? Para irnos a lo más básico. Al accionar de aquello que antes era el espectador, ahora hay una respuesta en la pantalla de video. Y en esta escena de Drive, donde efectivamente el punto de vista es del auto que persigue. Y como tú dices, si lo analizamos desde la imagen cinematográfica, lo que tenemos es una toma subjetiva, típica. Pero, si consideras que esa interacción con la imagen está dada ya no desde lo que esperarías en cualquier videojuego de carreras, por ejemplo, que es mover el auto que estás viendo que se maneja, sino mover el auto de enfrente, ahí ya no es un yo. Ahí ya no es yo estoy en este auto, yo controlo esto, yo veo esto, o sea, efectivamente yo veo esto, pero el control no lo tengo yo. O sea, es como... Aquello que veo en frente mío. Es como que tú controlas... Eso ya es la segunda persona. Tú controlas tu cuerpo, pero estás siendo visto desde alguien más, que está sentado del otro lado de la mesa, por ejemplo. Pero ya hay... Es que entiendo esto, pero me remite a una tercera persona, no a una segunda. O sea, como que no lo entiendo como un tú. Pues bueno, es una... Sigue siendo él. Pues es una objeción... Es una objeción... Vale, ya supongo. O sea, sí entiendo que está entre la primera y la tercera persona, pero eso no me hace verlo en una segunda persona por lo que es la segunda persona. Pues es que yo creo que es muy importante que... Porque eres tú y no él, la persona que estás intentando matar, es porque llevas 20 horas jugando un juego donde tú eres esa persona. Pues... Pero entonces te estás viendo a ti, remite al espejo, sigues siendo tú. No por ello se vuelve un tú, segunda persona tú. No, ya no te sigo. O sea, tú en el espejo te hablas a ti mismo, no le hablas al otro. No, no, pero no estoy hablando del espejo, estoy hablando en el juego. En el juego... Por eso, pero en el juego te estás viendo a ti mismo fuera de ti. A ver, pero si tú estás hablando con el espejo... No, es que no te digas... La idea del espejo no sirve porque no... O sea, no es él reflejando, viéndose a sí mismo. Es él en el cuerpo de otra persona, viéndose a otra persona, viéndose a él mismo como un externo. La verdad es que yo creo que podría ser como algo que diferencia, digamos, deja bien claro esa segunda persona, es que no solo a vos, a quien le pasan las, digamos, como las acciones de todo el relato ese que te va llevando al videojuego, sino más bien a otra persona y que por consecuencia tienen que ver con vos, ¿no? Por ejemplo, el auto, ¿no? Así, con toda la escena que va al auto, como que... No es que... Como... Y el diálogo, ¿no? Con el que empieza la escena, que se suben al auto y empiezan a... Como que... No... Eso, el relato, digamos, o el que lleva el videojuego, la misión, lo que fuera, no te pasa a vos, le pasa a ese otro auto, digamos. Y ahí está la segunda persona. Porque está bien, si estás vos jugando, obvio. O sea, si está ese yo, digamos, jugando, pero ya en el juego... Es muy raro jugar a un juego que no te están pasando las cosas a vos cuando todo está hecho para que... Digamos, la primera, la tercera persona para que te estimulen como... De hecho, de la misma manera. Yo pensaba, por ejemplo, en el Fortnite, que sería como un juego en tercera persona, y en el Counter Strike, por ejemplo, que sería un juego en primera persona. Como que... En ambos, vos, digamos, vos, digamos, decías, podés de alguna manera seguir a otro jugador. Por ejemplo, de hecho, en el Fortnite, es muy interesante porque podés jugar de a dos, de a tres, y podés ser tipo así, un niño de... Que ha pasado, ¿no? Como que... Un niño, o sea, de diez años así, y como súper tierno jugando con... Con alguien que lo... Que lo hace como ganar, ¿no? Entonces, de esa manera, poner ese niño, pues, estar jugando como de alguna manera en... O al revés, muchas veces ha pasado al revés, los niños son buenísimos también, pero como de que alguien acarrea, digamos, al otro, ¿no? Entonces, Rebo va tratando de sobrevivir nomás, y ya tu compañero se encarga como de... Que eso puede pasar con ambos, primera persona y tercera persona, pero... En el caso este del Drive, como que... En realidad, no tienes nada que hacer, o sea, casi que ni jugás, o sea, es más bien entregarte como a... A ver que el juego... Como... Cómo juega un personaje del juego e ir acompañando eso. Y obviamente te van pasando cosas porque como que son consecuencias, pero... Pero... No, pues está chido lo que dice el Fortnite. Igual yo... O sea, haría la salvedad de que sí, en realidad lo que está pasando, o sea, a nivel... Pues gráfico, es un juego en tercera persona con el marquito de la subjetiva, pues. O sea, con el marquito de la referencia de eso. Claro. Pero como imagen, en realidad es una imagen subjetiva si no fuera por esa interactividad. Pero bueno, pasemos al siguiente ejemplo que es la novela Si una noche un viajero de Italo Calvino. Que bueno, ¿no? Leandro justo lo que hizo al principio era como una... Una adaptación a nuestro podcast de esas primeras páginas que pues son muy impresionantes porque efectivamente empieza diciendo estás a punto de leer una novela de Italo Calvino, relájate, lo hace en las páginas, siéntate, la luz, etc. Haciendo referencia al acto de leer. La televisión. La televisión también está... Lo de que apaga la televisión, etc. Este... Y bueno, en la novela lo que pasa es que después tú, personaje lector, compras un libro y empiezas a leer la novela que si una noche de invierno un viajero y esa novela se interrumpe porque las páginas empiezan a repetir y entonces vuelve la narración al tú, al lector y entonces el lector va a una tienda y compra otro libro, etc. Y como que va intercalando novelas pero me interesa sobre todo el primer momento como que como que siempre que alguien se acerca a la segunda persona como que parece no haber reglas como muy claras de cómo cómo funciona eso. Siento que Calvino de alguna manera o sea, lo genial de esta novela que en la primera página logra o sea, pensé, si podemos definir la interactividad como la coincidencia de un estímulo que uno como espectador hace y que lo que y lo que sucede en la pantalla se mueva. Eso es el principio de interactividad, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera podrías decir que este cabrón logra en una página interactividad porque durante esa primera página sí hay un momento que dices verga, o sea, la novela se trata de alguien que está empezando a leer una novela y hay como dos páginas que sí, todo lo de la luz, este, acomódate, ni todo como estás parado, todo eso corresponde con la situación real que tú estás viviendo. Pero eso dura un instante y luego la novela pues ya hace otra cosa, ¿no? O sea, como que hay un, ya para el capítulo 2 el hechizo se rompe, o sea, cuando vas a la librería cuando empieza a pasar esto de que la página 32 se empieza a repetir con la 37 pues ya hay un desdoblamiento, lo que le pasa al personaje lector aunque se llame tú pues ya no coincide con lo que te está pasando a ti como persona real, ¿no? Pero que bueno... No es necesaria, ¿no? No, que si no no pasa nada. Es imposible. Si no, la novela se trataría de que no puede empezar a leer una novela porque no pasa nada. El que solo lee. Es trata de sí mismo. Pero, no, justo el milagro creo que es que cuando empiezo el segundo capítulo me regreso a ver la página 35 y veo lo que hay ahí y voy a buscar la página 17 a ver si realmente había sucedido eso. Como que no lo tuve tan fresco de decir no, lo leí todo de corrido y nunca sucedió que se repitiera nada. Entonces, no es mi caso. Como no lo tuve así de presente, fui a revisar a ver si se había repetido algo y no se repite nada porque la novela empieza en la página 23. Sí, además, eso se escribió y ya. O sea, luego se editó el libro y seguramente en todas las ediciones dice página 35. O sea, quiero decir, no es así un juego. No es la novela de la... el librito de Elige tu propia aventura. Exacto. Esa página pasa lo que di. Exacto. Y bueno, no, pues no sé, también creo que esa novela en sí misma es muy bonita por otras razones, como cómo se burla de la erudición, de la vida del lector, no sé, me parece muy simpático. Y como en la primera novela dentro de la novela, o sea, la del tren, la de la llegada del tren y todo eso, que habla de la niebla y no sé qué, este... empieza describiendo el lugar y de pronto habla un yo y dice, se dice a sí mismo yo. Entonces, como que en ese primer capítulo, bueno, que es en realidad el segundo capítulo, pero es el primero de las novelas, sucede como que todavía lo que se cuenta está visto a través de que estás leyendo, ¿no? Todavía habla de que la niebla cubre el segundo párrafo, no sé qué, como que luego creo que ya el libro lo deja de lado y ya las novelas empiezan así avanzadas y como que ya, 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 ya no, pues ya no hace eso, pero como algo de la necesidad de que para que haya un tú tiene que haber un yo y ahí quería introducir una cosa que no leímos, que la verdad yo no sabría exactamente dónde leer, pero esta cosa de Peirce de primeridad, segundidad, terceridad, este, que de él es tome en muchos momentos, en muchos momentos distintos de su obra, pero, y, ah, sí, así, ¿no? Déjame interrumpirte. No, porque me parece que de pronto nos estamos saltando algo de la introducción a este video y es la problemática, bueno, y que después llegaríamos, pero creo que para llegar también tendríamos que haber partido de aquí directamente y es que uno de los problemas fundamentales del cine y del audiovisual es la instancia de enunciación y que es un problema que se comparte con la literatura. Entonces, desde ese quién escribe, a quién le escribe y sobre quién escribe son los problemas de la enunciación y que después regresaremos a ello en la reflexión comparada entre, con Pasolini y el discurso indirecto libre, pero como que de ahí es desde donde se conecta lo que estamos viendo sobre el videojuego, lo audiovisual y la novela, ¿no? Y que los escritores llevan con este problema mucho tiempo. Entonces, ya desde el Quijote hay muchos juegos sobre quién está escribiendo el libro, como que empieza con la novela y se mantiene siempre como una preocupación. Sí, creo que es algo interesante lo que llega hasta estos primeros capítulos. Hablando del Quijote, de Niebla, de Unamuno, por ejemplo, que son dos cosas que, o sea, creo que son dos cuestiones distintas o dos tópicos distintos, pero que se tocan muchas veces porque como que están muy relacionados, que es el autor como personaje y esto del tú, ¿no? O sea, por ejemplo, Niebla de Unamuno, el personaje va y conoce al autor a Unamuno y aparece en la novela y no sé qué, o no sé, o una película de Charlie Kaufman, pero ahí no, nunca están hablando de un tú, o sea, pero como, no sé, ese es como un problema hermano que también está por ahí dando vueltas. Pero bueno, lo decía, lo de primeridad, segunda y tercera. La primeridad es una cosa que es en sí misma, la segunda es una cosa que es en relación a una cosa primera y la terceridad tiene que ver con lo convencional. Estoy dando como una explicación muy burda de un tema que como que nunca está claro y como que muchos autores toman a Pierce de muchas maneras, pero ahora hay rasgos. Para decir que en todos los ejercicios de hablar de un tú siempre está el yo, bueno, va a estar los dos que estamos, o sea, digamos, tanto en el videojuego como en Calvino. como que el tú como que viene, no sé, tiene una relación de codependencia con el yo, que siento que él ya no tiene, que la tercera persona sí tiene una independencia que es justo como la de la legislación, la de lo convenido, la de que todo el mundo sabe, de que puede ser cualquiera, pues, ¿no? En el uno y dos hay una cosa, en el, en la primera y segunda persona. Y bueno, eso es todo lo que iba a decir de Calvino, de comentar algo más. Leandro, tú querías comentar un par de cosas de Calvino, ¿no? Sí, tenía un, como en el momento una cita, pero, creo que mejor no, me daba ansia leerla, pero, como que en un momento, con toda esta cuestión, toda esta parte que habla como de, sobre todo, la parte de la novela que habla del lector, ¿no? Que compra los libros y que quiere estar en paz para poder leer, como que hay varios momentos donde plantea muy, como esta idea de un yo, o sea, como que ese yo que está narrando dice, se autodice yo, ¿no? Y como que, si fuera como que si hay un personaje yo, digamos, y un narrador yo, así, y, y entonces yo me preguntaba también como, en la tercera persona, por ejemplo, con el, con el tipo yo tomaba el Fortnite, como, como un, digamos, como un personaje, hasta que, digamos, cómo se vincula el personaje del videojuego o de Podipodi, específicamente en este caso, con el yo, digamos, como de ese videojuego, o sea, de ese personaje, ¿no? Pensando como en esta idea que hace Calvino del narrador plantear un personaje yo, como que, por ejemplo, en esta cuestión de cuando estás por morir, ¿no? que tienen los videojuegos, de como que poco a poco o sea, tenés cierta vida y si te acaban la vida, te morís pero como que hay algunos que tienen que ver en general con los que son más en tercera persona igual esto capaz estoy muy confundido pero por lo que, poco que yo jugué como que tienen que ver que los personajes, vos vas viendo cómo se van deteriorando, así entonces como que ahí hay un yo personaje me estoy muriendo y entonces empiezan a correr más despacio o se cansan como que vos notas todo ese tipo de reacciones en una persona, digamos, como notaría en la realidad, corre mucho se cansa y en los personajes en primera persona, como que vos no estás viendo al yo como si lo estás viendo en la tercera persona sino más bien vos como que ese yo justamente es lo que plantea Calvino o sea, el narrador o el jugador el avatar, digamos y el mismo como acto, no sé del juego, digamos entonces pensando con la salud digamos de los juegos muchos de los juegos que son en primera persona como que si vos sí tenés vida y que si te la acaban te morís pero tu reacción o sea, como que son tan del choque esos juegos en primera persona están pensados así, un minuto dos minuto entonces como mucho estímulo rápido como que aunque vos tengas uno de vida igual y seguís corriendo y moviéndote así como que y sos muy bueno ponerle o sea, un gran logro es como con uno o dos de vida terminar por ganar la partida ¿no? que quedaban ¿no? y quedaban en desparejo o algo así entonces como que eso es la salud muy loco como no no sé y ese yo ¿no? eso me hacía pensar lo de Calvin creo que hasta ahí como llegamos ¿alguien se le ocurre algo? no, que tengo que jugar Fortnite pienso todo el mundo habla de Fortnite yo no o sea, yo juego muy poco de hecho así, ni siquiera así como bien, bien ¿no? porque tal loco es un mundazo no, la gente es un mundo y además gratis ¿y hay algo que se da de que si te estás por morir en sí medio creciendo o sea, como que hay un punto donde te atacan que quedas como de rodillas y el que te mato viene y decide como qué hacer con vos y vos le podés pedir tipo como que te dejen sobrevivir y ese mismo te cura ¿no? y te saca tu cosa no sé como dan unas comunicaciones ahí muy raras así pues bueno si les parece seguimos con nuestro itinerario de tantos materiales ¿qué viene ahora? pues el video de Stanley Parable de la filosofía de Stanley Parable y el juego mismo de Stanley Parable que no sé si lo jugaron alguna vez pero bueno también tiene o sea es bastante calvinesco hasta no me sorprendería que hubiera ahí o sea que si le pregui que ese güey dijera como sí, obvio ese libro pero estoy suponiendo la verdad pero bueno el juego empieza es una voz que te dice saliste del cuarto y tomaste o ni siquiera me acuerdo en qué tiempo está la verdad sales del cuarto o sea no sé si lo estáis contando en pasado o en presente pero omitamos eso dice entras entras a la puerta de la izquierda y entonces entras a la puerta de la izquierda sales a la calle y tal pero luego te vas dando cuenta de que si reinicias el juego y tomas otras alternativas el juego este va reaccionando a eso pero básicamente es como una o sea en realidad no puedes hacer casi nada es como una pieza móvil que puedes ver y como que tiene mil finales pero te está hablando en ti está hablando de tú y también sucede por momentos esto de que coincide y de que todo el tiempo como que tú eres la persona que estás o sea una identificación de tú como usuario y tú como avatar por así decirlo hay un momento que estás viendo en la computadora o sea que en el video lo dicen hay un momento de coincidencia que tú estás viendo en la computadora y estás haciendo referencia que tú efectivamente estás viendo en la computadora y bueno el video está muy chido el juego está muy chido pero el video como que pues sí pone pone el dedo sobre cosas muy interesantes como el tema de la muerte del autor que también está mucho en los videojuegos no sé incluso yo me acuerdo pues eso como que en los juegos hay mucho pues guiño a romper la cuarta pared a referirse al autor y a esto también del tú no sé qué más se les ocurre de Stanley Parable o del otro también pues sí yo vengo pensando que en general en los videojuegos parece estar como mucho más accesible llegar a esta instancia ya lo vamos a ver con Pasolini como de de esta conciencia de la narración o de esta subjetiva indirecta libre o como se le quiera decir que de alguna manera en el cine está pero incluso Pasolini lo dice ¿no? como que muchas veces aparece desde la ingenuidad desde la inocencia que a veces es así como una una cosa magistral cuando eso pasa a veces está muy bien planeado y muy estructurado y también es como muy increíble encontrarlo en el cine pero siento que es muy difícil de lograr y sobre todo de lograrlo como de una manera integral y que se sienta como bien con toda la la obra y que funcione y al parecer en los videojuegos está ahí y que funcione es como la materia prima del videojuego sobre todo que iba a decir como que funcione que funcione estructuralmente pues que no sea solo un guiño o sea que no sea Ana Karenina digo es muy bonito Ana Karenina diciendo vamos a saludar a los espectadores ¿no? sí claro pero igual hay un grado de interactividad que es el punto cero de los videojuegos que que es lo padre de lo de la de la crítica en la parábola de Stanley y también de que creo que es como la premisa general de del show de Netflix de High Scores y es un poco el sentido del estar jugando entonces aunque sí se rompe la la pared de la interactividad en el sentido de que tú operas realmente los movimientos de tu personaje hay algo en la crítica del videojuego este y en todos estos instancias que es pero ¿cuál es la motivación de ese personaje? ¿hacia dónde va? ¿por qué va a hacer como ¿por qué va a cumplir esas cosas? entonces en el show de Netflix se hace como que la crítica desde el mercado que es que lo que tiene bueno del videojuego es que es adictivo porque la gente quiere sumar más puntos y de ahí que se llame High Scores y que critique eso pero en el video en el que te estás persiguiendo para matarte este el ¿cómo se llama? Nick sí el Nick Robinson lo que hace es como para acceder a esta instancia en la cual empieza a experimentar con la ciudad lo primero que tienen que hacer es no seguir las instrucciones de ese jueguecito que era la persecución entonces al no llegar al primer checkpoint no tiene un countdown para morirse y para poder terminar la misión y eso le permite salirse del sistema del propósito automático ¿no? en el videojuego sí este creo que o sea y también para traer de nuevo el video de Stanley Parabolo lo que dice este señor que no me acuerdo cómo se llama pero el que hace el review de YouTube pues es que Stanley Parabolo es un juego bien chido porque dice un poco cursi pero dice como la lección es sé un mejor gamer ¿no? o sea este busca juegos como que de alguna manera te construyen una narrativa y que exploran esas posibilidades porque también hay una cosa ahí como como de impulso reacción ahí como conductista que que también está en los videojuegos ¿no? y que tiene que ver con la o sea como generar adicción a través de la adrenalina porque como que un poco a eso apuntan ya sea hay un montón de variables ¿no? pero como que como que el tema de los videojuegos creo que está ahí en lo en lo difícil como que es como también vincularte con la adrenalina de una manera sana digamos porque a la larga estás matando gente también en todo o sea ya sea de aventura o sea no de aventura sí ya sea de aventura o ya sea de de no sé hay una de lo que fuera pero siempre como que está en el hecho de la muerte ahí ¿no? y como que como que hasta que punto también no sé seguro está piola como no sé considerar cosas y flyar con la muerte pero pero si hay algo bien bien preocupante para mí y de hecho porque yo lo disfruto un montón también en esa en esa relación con la muerte tan digamos porque son como representaciones ¿no? o sea también fíjate en el por lo menos en el Nintendo Switch hay una categoría de videojuegos que es videojuegos no violentos y es una categoría pues o sea hay mil géneros de juegos violentos y hay un género de juegos que son los no violentos que el Animal Crossing por ejemplo el más vendido en el Switch en el Nintendo Switch o sea van todos mezclados digamos o sea están todos la consigna es no ser violentos exacto exacto eso es un género y bueno nada más para terminar con los ejemplos de Aura que a mí la verdad me pareció el menos interesante en ese sentido y el que menos explora las posibilidades de la segunda persona porque básicamente en la primera página te dice tú eres Felipe Montero y tú en la vida real no eres Felipe Montero entonces pues ya o sea digo supongo que es una buena novela y es un buen recurso pero no pasa de que eso es una novela que podría estar en primera o en tercera persona pero está en tú pero bueno más bien tenía muchos años de ya empezar con Pasolini que Pablo ya lo estaba sacando un poco a a flote ahora vamos a lo concreto pero pero esto de que decías Pablo de la pasividad del cine y como que Pasolini en su onda marxista y como querer transformar todo o sea lo que él está buscando por cierto estamos hablando del texto cine de poesía de Pasolini en el encuentro anterior dije que era la ponencia del discurso en directo libre y ese no es es cine de poesía el empirismo herético este como que él está buscando transformar el cine no reformar o transformar el cine y hay algo ahí de sacarlo de su pasividad de que para el cine de poesía y a través de la discurso en directo libre va a sacar al cine esa posibilidad yo venga lo mencionaba en los videojuegos en ese seguir con el caminito que ya está preestablecido o no está como que puede correr en paralelo nuestra lectura muy fácilmente me pareció con esta diferencia entre lo que dice del cine de poesía y el cine de prosa en el sentido de que el cine de prosa que menciona o bueno en su comparación con el cine se refiere a uno que es este más nominativo más concreto que como lo dirían ustedes sí mira que por acá tengo la cita déjame encontrar la página 11 de esta cosa que él dice como dos polos dice este de tal modo que la tendencia de un lenguaje cinematográfico debería ser una tendencia expresivamente subjetivo lírica dice que es lo que debería haber sido pero eso pensando en que el cine tiene que crear su propio lenguaje y por lo tanto funciona más como nosotros reaccionamos con las imágenes del sueño que con las imágenes del cotidiano pero al mismo tiempo el cine tiene que hacerse con imágenes de la realidad entonces está completamente ligado a lo onírico y completamente ligado a lo real y entonces eso es a lo que opone la poesía contra la prosa no al revés la prosa contra la poesía claro o sea y como que dice que el cine tendría como una tendencia o sea intrínseca del propio del cine a una tendencia expresivamente subjetivo y colírica pero que más bien lo que ha habido a través pues sintagmas que se cristalizan otra vez no en el sentido de deles pero que se quedan ahí y entonces el cine se vuelve un poco chato y de tal modo que imprimen al lenguaje de los insignos una tendencia más bien llanamente objetiva e informativa pero bueno entonces dentro del cine de poesía Pasolini va a decir o sea eso empieza definiendo el cine de prosa el cine de poesía él poniéndose a favor del cine de poesía y diciendo que una herramienta fundamental si no la principal del cine de poesía es la subjetiva indirecta libre entonces aquí es cuando como que todos los autores que hemos visto se ponen un poco difícil porque él se pone a hablar del discurso directo y discurso indirecto él en ningún momento habla de primera segunda tercera persona nosotros estamos encontrando esos textos él habla de discurso directo y discurso indirecto que discurso indirecto lo decíamos otra vez es hacer hablar al personaje y el discurso indirecto es decir lo que dice el personaje el discurso directo es ya me hice bolas a ver Gabo puedes tú decirlo porque ya me confundí sí en el discurso directo directamente se presenta lo que el personaje está diciendo entonces Juan dijo tengo hambre Marta dame de comer por ejemplo la forma indirecta sería Juan le dijo a Marta que le diera de comer eso es como la presentación de la misma oración vista de forma directa e indirecta exactamente y este y bueno para Pasolini el discurso directo es la subjetiva y el discurso indirecto es el plano no subjetivo puede ser general o no pero el plano subjetivo es el plano subjetivo es el plano que acompaña pero desde un poquito corrido hay algo que es como muy fácil para pensarlo y es en la literatura el discurso directo se marca después como después de los dos puntos o después de la raya de diálogo o entre comillas son como los usos más comunes y llama que dice que en el cine eso equivale a la subjetiva porque en el cine de pronto estás viendo al personaje se pone borracho toma ves que está borracho y pasas a ver una imagen desde una perspectiva borrosa o tambaleante y entonces como que entiendes que hay un paso a exactamente lo que está diciendo o lo que está viendo ese personaje entonces como que corresponde al lenguaje directo la subjetiva exacto y le decía yo lo de los otros autores por ejemplo la otra vez que hablábamos del texto de Deleuze que Deleuze también habla de discurso directo discurso en directo pero él está hablando del cine sonoro y del cine mudo y para él el cine directo se corresponde con la palabra hablada y el cine indirecto con los intertítulos que no tiene nada que ver con lo que está diciendo Pasolini excepto pero los dos toman esa misma distinción de la teoría literaria y bueno entonces existe este recurso que se llama la subjetiva indirecta libre en literatura no, no, perdón el discurso indirecto libre en literatura que es que el narrador está en un discurso indirecto pero de alguna manera algo del ánimo o de la cognitividad de la percepción del personaje entra en él ¿no? un ejemplo es este a el gato este no sé es que estoy viendo un gato Valeria le va a servir comida al gato miau miau que rico atún este la hora se acerca no sé algo así este bueno eso es el discurso indirecto libre en la literatura y Pasolini se pregunta ¿qué sería el discurso indirecto libre? ¿qué sería una subjetiva indirecta libre que sería lo que correspondería en el cine? y hace una lista de cosas muy distintas entre sí de Godard de Antonioni de Bertolucci este y a todas las llamas subjetiva indirecta libre entonces es bastante ambiguo pero la primera distinción es la del discurso con la subjetiva corresponde a la primera persona y la del discurso indirecto corresponde a la tercera persona en los términos del youtuber que estamos trabajando y el discurso indirecto libre es algo que se posiciona en medio que está por ahí yo tengo ¿se dice? ¿yo? voy ya la tomé con el discurso entonces el directo corresponde con la subjetiva y el indirecto es en la literatura cuando lees en una tercera persona ¿no? ahí es donde se conectan como que Juan fue a hacer no sé qué hay una tercera persona que es Juan y tiene que ver como con una objetividad de que lo ves allá afuera haciendo las cosas y entonces ahí está lo indirecto se presentan todo como Juan dijo que eso en la literatura y en el cine con una perspectiva más objetiva en la cual ves a tu personaje principal hablando con los otros como uno y otro le ves la cara al personaje protagónico no compartes su perspectiva y la sensación que acompañaría esa perspectiva eso en el indirecto y la subjetiva indirecta libre corresponde al punto intermedio justamente en la cual tu personaje directamente por ejemplo tiene alguna enfermedad es una persona neurótica y hay algo en toda la película que corresponde con esa subjetividad del personaje en la cual la película se convierte en una muestra de escenas o imágenes neuróticas quizás en otro sentido neuróticas como por ejemplo hacia hacia el estilo y la poesía y la metáfora en la imagen que es justo el primer ejemplo que pone con con Antonioni y el desierto rojo creo pero yo no diría intermedio yo también exacto porque de hecho en realidad yo quería dar un ejemplo así a ver si igual después termina de desarrollarlo pero siento que un buen ejemplo de la subjetiva indirecta libre es en la película de Muriel Escalera Toro entre Aguas próxima ser estrenada que fue muy loco yo me acuerdo que estudiando leyendo ese texto fue así como hagamos esto ¿no? así y para mí re es eso así plano plano general de un toro y bueno como contexto toro corrida de toros ¿no? entonces muchos principalmente hombres haciendo cosas ahí ¿no? para lo general de un toro la gente haciéndole cosas tan 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 así bueno el toro reacciona un poco va para acá para allá pero no termina como de definirse porque está así ya cansado y de la nada se mueve así como para arrancar a como ya a vestir o a seguirlos corte plano de una digamos de la cámara de una cámara muy cercana una GoPro muy cercana a donde podría haber estado el toro o sea estaba el toro corriendo pasando un árbol así como de referencia que tenía justo el plano general pasando ese mismo árbol no sé segundos corte plano cámara en mano o sea esta GoPro era como una GoPro cámara en mano ¿no? corte cámara en mano ya una cámara en la misma situación de corrida de los toros pero como como huyendo digamos también unos segundos corte cámara en mano caminando por los por el tianguis de México digamos de ahí del lugar donde estaban grabando con mucha gente alrededor en un contexto muy similar pero ya caminando ¿no? entonces como que ahí hay ese momento ese desprendimiento de que digamos ese primer plano del toro que va a o sea vemos en plano general como en tercera persona el toro que empieza a accionar vemos una subjetiva directa digamos de él ¿no? o sea como la GoPro de simulada pero directa de él corriendo corte vemos a o sea esa misma cámara corta a siendo una persona digamos vestida por él o sea otra subjetiva directa de ese mismo contexto y hay corte a un cámara también en primera persona pero ya que camina como por el tianguis digamos siguiendo con el mismo movimiento bueno aprovecho la sección de ejemplos de subjetivo indirecta libre para traer los que yo había anotado igual acabo de pensar uno que también estaría como para hablarlo con ustedes no sé si vieron Enter the Void de Gaspar Noé este creo que para todo lo que estamos hablando ahí hay algo interesante porque justo va de como la subjetiva súper directa al nivel de ponerte las manos cuando o sea ponerte el espejo y eso a esta especie como de capacidad del cine de volar y transportarse y como ir de una subjetiva a otra parecido a lo que trae San Francisco ¿no? entonces ese está ahí como para checarlo pero por alguna razón no creo que a lo que se refiere Pasolini ¿no? Pasolini está hablando como de una operación más más sutil tal vez sí creo que habla de un contagio de discursos y en algún momento justo habla de una sutilidad claro yo siento que en Gaspar Noé hay como un paso directo dentro de sin cortes de de subjetiva a objetiva este sí yo creo que es un buen ejemplo pero justo creo que la maravilla de esa película es que es toda una subjetiva y ya o sea digamos hay un momento directa una subjetiva un discurso directo sí sí o sea todo el tiempo estás viendo a través de tus ojos ¿no? y luego hay un momento que fuma DMT la primera vez que sale de su cuerpo y se ve a sí mismo claro y luego como yo entendí esa peli es que después de que muere pues es él viéndolo o sea de sí mismo hasta que decide reencarnar que entra y coge en el hijo de su hermano o algo así ¿no? ajá pero no o sea justamente lo increíble de esa película es el rigor de o sea de pensar los objetivos hasta como después de la corporalidad que tiene algo de lo que Drive también hace o sea de hecho hasta veces imágenes de Drive de Driver exacto sí se parece un poco pero bueno sí igual quisiera quisiera volver a los ejemplos pero no sé si quieres cerrar no no eso es lo que quería decir dentro de hoy va pues yo tengo el primero esto también es un poco a través de de los años de la carrera de cine esos momentos que aprendí en clases y que analizamos de estas películas que bueno ahora refresco y traigo las que me acuerdo ¿no? la primera es Los pájaros de Hitchcock y esto aparece en un momento específico de la película donde explota una gasolinera y hay un plano después de tener varios planos como de lo que se podría llamar subjetivas hay uno que es una subjetiva que no corresponde a ninguna mirada posible más que la de Dios si se quiere ¿no? tenemos un plano desde lo alto desde las alturas donde los pájaros que sería como la única posibilidad de de esa subjetivación están en un plano más abajo ¿no? así que queda descartado que esa sea una subjetiva de los pájaros entonces ahí te preguntas bueno está bien esta es una subjetiva pero ¿de quién? y para mí ahí es como donde aparece la subjetiva indirecta no sé si yo ahora estaba pensando por ejemplo los traveling en Yojima en Namuro o en o en hasta te diría en el año pasó en Marimba como que puede que tengan algo de eso porque es como no sé como que si como viste que pasaría o no o sea como que dicen semi subjetiva ¿no? así como Yo también tengo esa duda eh he llegado a escuchar las dos sí pero en Pasolini no encontré semi subjetiva en general como que siento que el traveling como la menta que hasta de hecho que Dele como que también habla bastante del traveling siento que el traveling tiene como ese paso del tiempo ¿no? o como profundidad de campo también como ambas cosas combinadas como el traveling con profundidad de campo que llevan a esa sí siento que por ahí se expresa un poco esa subjetiva como indirecta yo quería hacer yo quería hacer la nota de que esa traducción que leímos que es de la editorial Brujas yo desconfío mucho de esa traducción la verdad ¿Ave Pasolini? ajá sí está raro y luego hay unas notas al pie que dices que está que por eso no es de ahí volviendo no de mala onda pero volviendo al intermedio ¿no? o sea como que no es no es semi porque no hay intermedio porque no está como como en no sé si no es entre pero no tiene un poquito de uno y un poquito del otro lo que entiendo por semi subjetiva es una imagen que casi compartiría la misma perspectiva con la imagen subjetiva entonces por ejemplo una imagen de detrás de mi hombro el over shoulder o puede no haber ya referencia sobre el hombro pero sabes que está muy cerca de donde la perspectiva desde donde se vería entonces por ejemplo en un paisaje puedes ver al personaje y después el personaje está viendo hacia un lado y la cámara panea y entonces empiezas a ver el mismo paisaje que está viendo el personaje entonces ahí como que equivaldría a una semi subjetiva eso es una de regadas ¿no? hay una de regadas donde pasa eso lo acabas de describir como la carretera no me acuerdo no me acuerdo en cuál pero no lo tengo así de clara de hecho ahorita me acordé que le diste siento que haciendo una una un puente así que puede ser hasta no sé obsesión quizás demasiado pero como que en estos días bueno principalmente la Muri trabajando así sobre el texto este de la indeterminabilidad del cine de Bernini y como que como que siento que un cine indeterminable podría ser un cine que está de alguna manera como como que tiene este esta subjetiva indirecta libre digamos en el punto de vista y pensaría hasta en como ejemplo así como película general el fuego inextinguible de Paroqui que que tiene algo así como de está él como autor o sea puede analizarlo un montón de lados pero concretamente en esta idea de lo indeterminable porque no sabe si es un documental o una ficción digamos como que porque en realidad hay actores y hay una puesta en escena hay una puesta en cámara pero a su vez está él en cámara ¿no? y como que eso es muy evidente y hace un acto performático pero en el completo así como que como que sí siento que genera un poco esta idea de indeterminabilidad entre qué es y eso lo hace como un poco indirecto libre digamos porque no juzga ¿no? pero expone ¿no? como todo este el tema con el napal pues sí perdón que a ver si no me equivoco pero igual ese texto o sea la indeterminación es un poco entre entre documental y ficción ¿no? sí, sí es como muy concreto entiendo entiendo lo que dices o sea como que creo que sí comparten algo de que de que eso o sea lo que lo que Pasolini está llamando discurso en directo libre es algo ahí indeterminado entre la subjetiva y la objetiva por así decirlo pero creo que o sea comparten eso pero pero una cosa de cierre o sea siento que el discurso en directo libre la subjetiva en directo libre se refiere a un recurso muy específico y el otro no está está hablando documental más puntual este y bueno yo para cerrar por lo menos por mi parte yo como sobre todo cuando leía los ejemplos de Pasolini en el discurso en directo libre sentía que eran muy desiguales y que pues un poco arbitrarios como que lo que lo que le parece que en Antonio en el discurso en directo libre o lo que le parece en Godard y etcétera y más siempre lo entendía como que si él está diciendo que el discurso en directo libre es como la herramienta para sacar al cine de su prosa digamos pues de alguna manera por ejemplo creo que esa secuencia de Driver de Driver San Francisco si es una subjetiva en directo libre y y que de alguna manera está hablando de eso de sacar al cine de una pasividad este que está en algunos videojuegos siento no en todos pero siento que puede estar ahí o sea siento que no sé que se puede hablar de un cine de poesía en los videojuegos y ya a ver yo quisiera como debatir esto con ustedes porque yo siempre he tenido como un desacuerdo con Pasolini donde a mí la verdad nunca me pareció que por más que haya subjetiva en directo libre que entiendo como procedimiento formal de narración no comparto su idea de que eso haga al cine de poesía yo siempre si pienso si pienso algo que es cine de poesía pues tiene que romper una narración en prosa cosa que la subjetiva indirecta libre no necesariamente hace uno puede seguir teniendo esa narración incluso dentro pero para mí para mí donde sí hay cine de poesía es en donde ese tipo de narración está completamente cortada hablo de de lo que se podría conocer como cine experimental sí de hecho yo entro o sea lo que vos te decías como que siento que como o sea Stan Brakech también toma el mismo concepto cine de poesía para como definir el cine un poco que él hace y como que yo también digo como pero creo que eso sería otra charla bastante o sea porque sería otro tema ¿no? como ¿de qué lugar pasó el límite toma el cine la palabra poesía el día? Yo justo esa comparación o sea Deleuze cuando está hablando de muy al principio de la imagen movimiento cuando está hablando de del cine gas y el cine líquido y los dos polos de la imagen empieza hablando de esto de la objetiva y la subjetiva y de la subjetiva indirecta libre como la cosa que como ese punto intermedio y de ahí se va abriendo camino al cine líquido al cine gaseoso y ese capítulo que digamos que la argumentación empieza con los textos de Pasolini termina con el cine gaseoso que es Michael Snow justamente Mira bueno eso yo creo que ahí se completa eso ¿no? Sí Yo me tocaba Venga Bueno igual Tamayo estás regresando a lo que decías en tu comentario anterior a este que acabas de hacer y es como a cómo categoriza Deleuze estos discursos indirectos libres y que tiene que ver con la indeterminabilidad justamente que es lo que decía Leanne y es ese punto de contacto entre el autor y el personaje entre más que el autor es el narrador la persona que se supone que conoce la historia y es quien te la está contando ¿no? Y entonces hay una mezcla ahí de ideologías y de discursos y de pensamientos en la cual no terminas de saber si el personaje está diciendo eso porque hay una necesidad del narrador en decirla o si es algo que viene del personaje o si el narrador está viendo algo y está mostrando algo porque el personaje necesitaría verlo o si es por el autor y la narración o sea como que hay una neutralidad del narrador o el autor frente a la del personaje en la cual conviven y se vuelven indeterminables y ese es como el punto mágico de indeterminación en el cual se hila el discurso indirecto libre y es algo que llama en Bertolucci lo encuentra cuando muestra los espacios sin ninguna justificación aparente entonces está mostrando el espacio porque él tiene la necesidad de mostrar ah dice esto que el autor director mete en una película otra película que no hizo entonces Bertolucci mete los paisajes que ama y que existen en su película sin la sin que estén los personajes entonces ahí hay algo de que hay dos películas que están conviviendo la que el autor hubiera querido hacer y la que se hizo y la de los personajes y la de esa historia después está en Antonioni están los paisajes también entonces por eso empieza con esos dos están los paisajes y esos paisajes tienen algo metafórico como la fábrica y la alienación y este toda esta clase de mundo y de discurso conviven con el protagonista y entonces hay algo del paisaje que es el pensamiento del del director y el personaje que lo está atravesando entonces no importa de dónde a dónde venga se trata de el punto donde se vuelve indeterminable la distinción entonces se vuelve algo como filosófico no sólo es un cruce entre una persona y la otra sino un punto donde dos discursos dejan de ser el de uno o el de otro entonces hay algo de y que eso es algo como una de las potencias pensando en lo que tú dices Pablo de por qué eso por qué una cosa por qué eso lo volvería poético pues hay muchas maneras de pensar la poesía ¿no? muchas potencias ¿qué es la poesía? puede ser respondido pues debería de ser respondido por cada poeta con su propia poesía no con palabras y términos abstractos entonces hay como una superpotencia del cine que comparte con la literatura ahí como puede haber otras ya no para Pasolini pero Pasolini encuentra esa pero estoy de acuerdo en que hay otros cines que son igual o más poéticos pero en otra clase de definición compartida o de superpotencia sí sí es cierto que todo eso es definir poesía después podemos hablar por un lado tenemos a lo poético como pues como esta construcción que está como bien trabajada en una dirección como lo que tú dices de los paisajes etcétera y por otro está lo poético como una estructura textual antepuesta a a la prosa que justo en ese sentido es donde menciona Godard como alguien que cambia de categorías entonces ya no es que esté mezclando solo los discursos entre los personajes sino está hablando de una categoría con un personaje con un género con un cine y trabaja el cine desde la materialidad como la poesía trabaja con su materia que es la lengua Godard trabaja con sus películas con su materia que es el cine entonces ahí está ese mismo rasgo poético de Godard si será que cerramos ya entonces dejamos la poesía pero hay algo chido y es que los videojuegos pueden ser de arte o sea hay videojuegos de poesía como ya pudimos ver con estos ejemplos o momentos de los videojuegos en los que surgen cosas completamente mágicas e inesperadas o que te hacen reflexionar yo siento que o sea como categoriza como vincularlos con el arte el concepto de arte en los videojuegos no está tan chido la verdad o sea igual supongo que sí se hace pero como que siento que igual para cerrar a ver hoy me toca ya que presente me toca cerrar yo como mi conclusión no la del grupo pero es que si el videojuego se empieza como realmente a vincular como producto artístico de hecho hay mucho por ejemplo en la VIM recuerdo haber visto varios y o sea también en Black Canva he visto como que están empezando son festivales de cine o de audiovisuales como a circular esos videojuegos o la estética del videojuego como parte del arte pero yo siento que si los videojuegos se vinculan más con el arte volviendo a repetirme y se vuelven un producto artístico van a como que digamos se van a estar vendiendo como al como al como al producto mercantil o sea como que si siento que hay toda una identidad detrás del videojuego en las personas que realmente lo llevan a cabo y lo hacen y como que hay un compromiso con esa vida que para mí no o sea no si lo metemos en arte lo vamos a empezar a categorizar ¿no? y como que como que ya hoy en día siento que está más chido estar fuera del arte ¿no? si como si surge algo nuevo mejor que se mantenga lo más fuera como del arte ¿no? pero bueno esa es mi conclusión a ver a ver este sí yo creo que tu conclusión termina abriendo más de lo que cierra porque ya nos metemos como a todo el problema de la mercantilización en el arte que es gigantesco y es como estás montado pero eso dejémosla para la siguiente que trabajamos con Jameson y regresamos a en el próximo capítulo a los siguientes dos capítulos el 3 y el 4 de Midnight Gospel y entonces ahí ya podemos hablar de la posmodernidad y acá cerramos muchas gracias por sintonizarnos Leandro despídete muchas gracias gente los esperamos la próxima les esperamos super contentes vengan vuelvan bye 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 bye